¿Qué es la vida de los helenos? Resulta que hace muchos años, cuando vivían los helenos, vivía una mujer muy bonita, hermosa. Su piel era tan suave que parecía de terciopelo. Sus ojos eran azules como el mar. Su cabello era largo y sedoso, que cuando el aire lo hacía volar, desprendía un aroma mejor que la rosa. Su nombre, Medusa. Medusa era una sacerdotisa que estaba al servicio de la diosa Atenea. La diosa Atenea es la diosa de la sabiduría, es la diosa de la artesanía y es la diosa de la estrategia, es la diosa de la guerra. Como era una diosa virgen, a ella no le iba a interesar tener ningún contacto con los hombres. Y por eso, todas sus sacerdotisas tenían que ser vírgenes. Y en el caso de Medusa, Medusa llegaba todos los días a limpiar el templo de la diosa Atenea, a ponerle ofrendas para que la diosa estuviera a gusto. Con el paso del tiempo, Medusa fue cambiando y se fue convirtiendo en una mujer egoísta, que una vez llegó al templo de la diosa Atenea y dijo, pero yo soy tan bonita, pero tan bonita, que soy mejor que Atenea. Es más, una vez también llegó y dijo, yo soy tan bonita, pero soy tan hermosa, que puedo enamorar a los mismos dioses del Olimpo. Y así fue, uno de los dioses del Olimpo, el dios Poseidón, el dios de los mares, la escuchó, la enamoró, la sedujo, y estando dentro del templo de la diosa Atenea, Poseidón la violó, violó a Medusa. Cuando la diosa Atenea se da cuenta de lo que ha pasado, se le aparece a Medusa y le dice, Medusa, por creerte mejor que yo, por manchar el templo de una diosa virgen, y por enamorar a uno de los dioses, te voy a castigar. Desde ahora en adelante, tu piel de terciopelo tendrá escamas, te crecerán colmillos de jabalí. Tus cabellos, largos y sedosos, se convertirán en serpientes. Serás la criatura más horripilante y brotesca que puede existir en toda la tierra. Y la desterró. No conforme con eso, la diosa Atenea, mandó a traer a uno de los guerreros más importantes, Perseo, y le dijo, Perseo, quiero la cabeza de Medusa. Y le dio una espada y le dio un escudo y mandó por la cabeza de Medusa. Y ahí tienen a Perseo buscando a Medusa por días, por semanas, por meses. Y cuál fue su sorpresa de ver dónde estaba Medusa. Se encontró con muchas estatuas de hombres que se habían convertido en piedra y que habían fracasado por obtener la cabeza de Medusa. Se detuvo a pensar, hacer una estrategia, y esperó a que Medusa se quedara profundamente dormida. Y así fue. Cuando Medusa se quedó dormida, llegó Perseo, sacó su espada, observó a Medusa y le cortó la cabeza. Del cuerpo decapitado de Medusa surgió una criatura mitológica muy hermosa, el Pegaso, el caballo con alas. Y agarró Perseo la cabeza de Medusa, chorreando cantidades de sangre que dice que cuando iba caminando por los desiertos del mundo, la sangre que caía se convertía rápidamente en serpientes y en escorpiones. Y desde entonces, todos los desiertos del mundo tienen serpientes y escorpiones. Y llegó a donde estaba la diosa Atenea y le dijo, señora Atenea, aquí tienen sus pies la cabeza de Medusa como usted me lo ha ordenado. y la diosa Atenea sin más ni más. Agarró la cabeza de Medusa casi echaba a perder. Aún goteaba un poco de sangre, pero no le importó. Y le hizo un hoyo en esta parte y le puso una cadena. Le hizo otro hoyo de este lado y le puso otra cadena. y desde entonces se la puso de collar. Por eso, podemos ver en esta pieza que la diosa Atenea tiene en su collar la cabeza de Medusa. Y colorín colorado, este mito se ha terminado. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México